¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Turno para el deporte aquí en la Ocho Burgos. Hoy jueves en nuestro último Deportes Ocho Flas de la semana van a conocer la última hora sobre Cristina Gutiérrez y su andadura en el Rally Dakar. Les hablaremos también de fútbol, de fútbol sala o de tenis de mesa. Antes, ya lo saben, llega el plato fuerte. Pónganse cómodos que arrancamos con básquet. Vamos con nuestra portada. La rumorología de fichajes ya se ha disparado en el entorno del San Pablo. Según publica hoy Diario de Burgos, el equipo azulón estaría en conversaciones con el alero norteamericano Demetris Nichols. Natural de Boston tiene 34 años, mide 2-0-3 y tiene una sobrada trayectoria en el baloncesto europeo. Ha defendido, entre otras, las camisetas del Cheska de Moscú o el Panathinaikos y actualmente juega en el Sidi Gasabelino italiano. Además, el portal especializado solobasket.com afirma que el club se podría haber fijado en todo un ex número uno del draft de la NBA. El ala pivot canadiense Anthony Bennett, a sus 25 años y tras no cuajar en la mejor liga del mundo ni en su aventura en Turquía, juega en los Aguascalientes Clippers de la Liga de Desarrollo de la NBA. Unicaja Málaga llamó hace unos días a la puerta de Bruno Fittipaldo. El base uruguayo del San Pablo estuvo a punto de hacer las maletas rumbo al Martín Carpena, pero Burgos actuó a tiempo y logró que el Charrua se quedase en el Coliseo. Desde que aterrizó en Burgos, la regularidad ha sido el principal caballo de batalla para Bruno Fittipaldo. Y la verdad, con el paso de las jornadas, en el director de orquesta uruguayo cada vez son más los días buenos que los malos. Estoy trabajando siempre para eso y sí, últimamente me he encontrado más cómodo y encontrándome dentro del equipo. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido para uno de los gigantes de la Liga Endesa. En busca de un pase tras la lesión de Alberto Díaz, Unicaja Málaga usmeó y pujó fuertemente por la contratación del Charrua. Es verdad que estas cosas suceden, ahora bueno, vimos lo de Dion y la carrera de los jugadores puede sufrir ese tipo de sorpresa. Pero bueno, he decidido quedarme aquí, fue muy cómodo. El club también me demostró su interés porque siguiera. La directiva azulona se vio entonces obligada a realizar una contraoferta, justo a tiempo para retener al jugador, parte fundamental de un proyecto que debe ir paso a paso. Creo que hay que ser consciente que el techo es alto y ir semana a semana. Poner unos objetivos muy largos sería un error. La despedida de Thompson, la salida de Radonchitz, corren tiempos de cambio por las circunstancias, pero Bruno se queda en casa. Vamos ya con el fútbol. El mirandés afrontará con ventaja la vuelta de los octavos de la Copa Federación después de vencer por 2 a 3 en Baracaldo. Los rojillos estuvieron a punto de dejar escapar una ventaja de dos goles, pero acabaron llevándose el triunfo gracias a un postrero tanto de Miguel Díaz. El mirandés consiguió sacar la victoria de la Cesarre y defenderá una ligera ventaja en la vuelta. El inicio fue casi soñado para los de Borja Jiménez. En el minuto 4 de juego, Meji cabeceaba en el primer palo tras un saque de esquina y en el 6 Maceus cazaba un balón repelido por el poste tras una falta lanzada por Cerrajería para poner el 0 a 2. El Baracaldo reaccionó bien y tras algún aviso previo salvado por Guillermo, recortó distancias a la media hora de encuentro con un tanto en propia puerta del canterano mirandesista Ricky. Tras el paso por las duchas, el cuadro Fabril empató en el 60 con un buen remate del punta montenegrino Oliver Sarkic tras un centro raso. Cuando todo parecía indicar que la igualada iba a ser el resultado final, un gran envío de Ricky lo remataba de cabeza al fondo de las mallas Miguel Díaz para poner el definitivo 2-3. Los mirandeses ya se centran en el choque liguero ante Elizarra. Teníamos muy clara la utilidad que le estamos dando a la Copa para nuestros jugadores del filial, para los jugadores que en este caso ahora no estaban participando. Creo que es positiva en ese aspecto de que vayan sumando minutos en competición para estar en las mismas condiciones que los compañeros. Así que contento, contento por el esfuerzo de los jugadores, contento con la victoria porque ganar siempre es importante. El Burgo se ha ejercitado esta mañana en Castañares para preparar la visita de la Ponferradina. Para el envite ante el líder serán baja segura cuatro futbolistas, Madrazo y Julio Rico por lesión y Beovide y Adrián Cruz por sanción. Para suplir a los dos últimos, Fernando Estevez baraja varias alternativas. Parece clara la titularidad de Xevi y solo falta determinar quién puede ser el acompañante del madrileño en el mediocampo. Está claro que todo pasa por Xevi y una pareja de él, entonces se trata de buscar esa pareja. Buscaremos alternativas durante la semana y diremos. Borja yo creo que se puede manejar bien ahí. Ale lo podemos retrasar y creo que se puede manejar. Y bueno, quizás también podemos adelantar un central y jugar con un pivote más de corte defensivo adelantando a Xevi. Son alternativas que tenemos. Valoraremos durante la semana y evidentemente está claro que Xevi necesita una pareja de baile y se lo buscaremos durante la semana. Tras un largo parón por las vacaciones de Navidad, este fin de semana el Círculo Big Mar retorna a la competición del grupo 2 de segunda B. Los chicos de Raúl Zamora reciben en su pista la visita del segundo clasificado, el cuadro guipuzcuano del Ibarra. Los piparreros tienen 33 puntos, los mismos que el líder Tafatrans, pero tienen un partido más que los navarros. Fuera de su cancha son el mejor equipo de la liga con 5 victorias, 2 empates y una única derrota. También retoma la actividad la Universidad de Burgos TPF. El equipo de Superdivisión viajará a la pista del Lecaenea de Irún, aún mermado por la baja de Alexandru Cazacu por lesión. Fran Merzosa elegirá su terna de jugadores entre Jorge Osín, Carlos Caballero, Francisco Ruiz y Miguel Núñez. El conjunto femenino también se medirá al Lecaenea en la división de honor, mientras que el segundo conjunto masculino recibirá al Peñascal Vizcaíno. Y la alterofilia burgalesa ha recibido una buena noticia en las últimas horas. La empresa de motores industriales y electricidad Electrocaor patrocinará un año más al club Sol y Luz para que pueda competir en la temporada 2019. En el recién terminado 2018, el equipo consiguió un total de 17 medallas en campeonatos nacionales y otra en internacionales. La nueva temporada comenzará el día 26 de este mes de enero con el campeonato Interclubes que servirá para homenajear los 30 años de existencia del equipo burgales. Cristina Gutiérrez consiguió su mejor resultado en un Dakar en la tercera etapa de esta edición 2019. En un día especialmente accidentado en el que grandes pilotos como Carlos Sainz sufrieron contratiempos graves, la burgalesa volvió a realizar una conducción espléndida que le permitió llegar a la meta en la 28ª posición. Con este gran resultado, Cristina asciende a la 33ª plaza en la general y a la séptima de su categoría. Hoy, cuarta etapa, con salida en Arequipa y final en Tacna, tras recorrer 405 kilómetros de especial cronometrada y 259 de enlace. Estamos muy contentos de la etapa de hoy porque ha salido todo bien, la verdad que, bueno, ha habido un pinchazo y tal, pero viendo cómo ha sido todo y la gente que ha abandonado, pues hemos llevado un ritmo súper regular. Y para mi gusto, pues muy cómodos y eso ha hecho que lleguemos sin problemas y sin cometer errores grandes. Y la verdad que estoy contentísima con Pablo también, que lo ha hecho genial. Hasta aquí el último Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos con más deporte mañana viernes, ya saben, a las 9 y media. Será el turno de nuestro Liga Endesa ACB 360. Se quedan ahora con nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!